Un nuevo video en el canal de Sandra Molina Sí, hoy venimos aquí, veníamos buscando a estas mujeres trabajadoras y nos encontramos con la certeza que están haciendo ventas aquí, miren Sí, qué bonito Bien, hermano Sí Bien bonito Empanadas, están vendiendo Sí, se organizan bien Sí, sí Y es en encargos, favorita, no Ya, yo ofrecí La Favola es la que se encarga de ofrecer, dice Sí, qué pilas Yo le llamo a todos mis familiares y les empiezo a ofrecer Y amigos, familia y amigos Ah, familia y amigos Ay, qué bueno Sí Ahorita hay que ir a entregaje ya Esta, la Andreita me dice Vamos a... Que quiere hablar con usted, dice la Andrea Algo serio Algo serio Mira, mi cari Pues sí, en qué están... Ah, en que iba a hablar algo serio la Andreita Sí, la Andreita tiene algo serio que hablar con Paulita Sí Tú serás serio que quiere hablar conmigo Este, es de que ya le conseguí un novio A ella Sí, ahí, ahí uno que se quiere casar con Paulita, dice Sí Pucha Ya le cayó un galán El día de hoy pues venimos a visitar a Paulita, verdad Porque, este, le traemos una sorpresa Porque, este, le traemos una sorpresa Le traemos una sorpresa muy bonita, verdad Que ella, pues ni se imaginaba, ni se imaginaba esta sorpresa que le traigo Que le traemos, que le traemos hoy Y pues, este, este, le mandaron una ayuda a Paulita Este, la persona anónima de Phil Roy, este, se comunicó conmigo y me dijo que le trajera una ayuda a Paulita Y que son de 50 dólares Que son 375 fesales, que son para Paulita Así que, para que vea Paulita que Dios nunca nos deja solos No, la verdad que no, nunca nos deja solos Y esa es una bendición que viene así que Anderita le va a hacer ahí entrega de dinero Si es, yo le voy a hacer la entrega a Paulita, verdad De los 50 dólares Entonces aquí hay 100, 200, 300, 20, 40, 50, 60, 75 375 fesales Así es, unas palabras, que tiene que decir Paulita Una verdad, que tiene, la anónima de Phil Roy Ah, muchas gracias a esa persona anónima Que Diosito me la bendiga, que se lo multiplique Y, bueno, tengo muchas palabras para agradecerles, me siento muy feliz Muchísimas gracias Phil Roy Y eso que no es todo, verdad No es todo Te traen otra sorpresa Este... Para Kimberly también Para Kimberly ¿Qué es Kimberly? La Kimberly se queda asombrada Ajá, para Kimberly también le digo yo Como estaba cocinando solo Aquí trae el sobre por si lo quiere guardar ahí Le se queda, como digamos, como le... La mirada Vengan a ver como está cocinando la Kimberly Eso Kim Sí Y doña Sonia, también acá está con nosotros doña Sonia, verdad Y... Es que yo ya día les estaba diciendo Ajá Hay que hacer empanadas, porque las empanadas son vendibles Sí A la gente como les encanta Así es Como les digo, aparte de mi familia y amigos, les gusta bastante también, va Entonces por eso, las animé A hacer hoy Sí Y como igual, la verdad, yo les ayudo a ofrecer también, va Siempre, allá en el comedor, allá no sé La mayor venta con la familia de Paulita y familiares Así es Así es Sí Bueno, entonces voy a decir Kimberly Pasa adelante Pasa adelante Pasa adelante Sí Bueno, entonces verdad, también me dijo que le entregara a Kimberly 50 dólares, verdad Que son... Que son 375 también, verdad Pero no sé si quiere que se lo deje en el sobre, verdad, como ella está cocinando No, porque ahí se lava las manos O se los cuento No, mejor en el sobre, porque... Si no hay que comprarlo, yo voy a ponerlo A mamá, ponga como está cocinando Y... 2... 3... 20... 30... 40... 50... 60... 75... 375 6 sales para Kimberly también De parte... De parte de... Persona anónima de Gilroy La verdad que ella pues tiene mucha precio, verdad Igual a... A nosotros, verdad Igual a Paulita Todas, verdad Y pues ella me dijo que les entregara esa sorpresa Aquí está su sobre Aquí está su sobre Aquí está su sobre Ni se lo he imaginado a la Kimberly No, la verdad que no Y por eso me quedé asombrada cuando dicen que para mí también La verdad que muchísimas gracias para esa persona Me pica bastante la mano, yo le pica la mano Porque... Reciban esa bendición Métanse la mano a la mano, se le dice a ustedes Así dicen aquí que cuando uno le pica la mano es que dinero les va a venir Son mitos, no Por veces dicen que una es de dinero y otra es de deuda Así dicen Sí Y a Florecita no le pica la mano Bueno entonces... La verdad muchísimas gracias a ella la persona anónima de Gilroy Pues como siempre le he dicho que tal vez yo no se lo voy a pagar Pero de Dios va a recibir al doble, Dios se lo va a multiplicar Que Dios me la bendiga a ella y a toda su familia Y que siempre me la tenga ahí con salud Para poder ella salir siempre a su trabajo Y estar ahí disfrutando con su familia Y muchísimas gracias, Dios me lo bendiga a todos los suscriptores del canal Sí, la verdad es que es una sorpresa, verdad Sí, pero también todavía no se acaba Ah También me dijo que le diera 50 dólares a... ¿A quién creen ustedes? Ah, no sé A Florecita Oh, chica A Florecita Ay, muchas gracias Y aquí está el sobre, dice de persona anónima de Gilroy para Florecita Ay, muchas gracias ¿La flor no sabía? No No, yo solo le dije, no le había dicho nada Solo le digo, vamos a ir a entregarle una ayuda para abuelita Le dije, no, pero no le va a decir nada para que sea sorpresa Pero no le dije, va, que es para ella también Igual, igual yo bien, igual yo bien feliz, verdad Cuando Andreita me dijo que le íbamos a entregar una ayuda a Paulita Pues porque yo sé que Paulita también necesita bastante Y pues me puse bien contenta, Andreita Sí Yo le digo, ay, qué bueno Ajá Ay, cabal así como una sorpresa Sí, se va a poner contenta, Paulita Le digo, yo, muchas gracias a ella la persona anónima Que Dios le multiplique, verdad A todas sus bendiciones Entonces ponga su mano Aquí hay 100, 200, 600, 20, 40, 50 70, 70, 75 375 dólares para su familia 50 dólares Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias La verdad que me van a servir de mucho, verdad Que Dios la bendiga a ella y a toda su familia Que le multiplique, verdad, sus bendiciones Y pues que Dios me los cuide ahí a toda la familia de ella, verdad Y bueno, me siento bien feliz Porque Paulita pues necesita bastante también Igual Kimberly, entonces me siento bien agradecida La verdad que es una felicidad que uno siente Sí Me siento muy feliz Bueno, yo me siento demasiado feliz, no me lo esperaba, la verdad Las bendiciones llegan cuando uno menos se las imagina Buena sorpresa Y también me dijo que eran 50 dólares para nosotros los del grupo Para comida y para gasolina Que son 375 guichales también Bien Y ahí, verdad, Amílcar, vení a ayudarme a contarlo Y esto es para gasolina y para comida Ponga así 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Ay, Amílcar carga un dolor 375 guichales para comida y gasolina Entonces está ahí, muchísimas gracias, verdad Por lo que nos mandó a nosotros, verdad Para comida y gasolina Y por lo que le mandó a Paulita, a Florecita Y a Amílcar, verdad La verdad que yo me siento muy contenta, verdad De entregárselos a ellas Y ver su emoción de ellas, verdad Y ver que se pusieron bien felices Me siento bien contenta, verdad Muchísimas gracias Sí, muchas gracias por todo lo que mandó Y qué nos dice la Amílcar Que yo veo que está un poco mal Pero no me ha dicho bien qué es lo que tiene ¿Qué tenés, mamita? Nada ¿Es dolor o aire? Para comprarte una pastilla, digo yo, verdad Pues la verdad, no sé por qué ayer me agarró eso aquí Y como si nada me agarró Yo pienso que debe ser aire Ajá Tal vez es aire, no te duele así como un aire ¿O cómo es que te duele? Sí, no puedo reírse, no puedo estar así manejando demasiado la moto Ni rebotar un poquito porque ya me duele demasiado Pero es como un aire Es como que tuvieras ahí un dolor permanente Permanente, sí, verdad Tal vez durmió mal Entonces, pero se le podría comprar unas pastillas para eso ahí Bueno, por aquí qué nos dice doña Sonia también Por las bendiciones que les mandaron a las chicas Feliz porque se acuerdan de mi hija Y la verdad es que es madre soltera Tiene dos hijos Bueno, tiene siete, va Tiene siete contando los de la King y los de la Flor Tiene siete Por ahí Yo sé que Dios les va a multiplicar Los va a bendecir a las personas que tengan a bien en ayudarla a ellas Y yo sé que de uno mismo no pueden esperar nada a cambio Pero Dios sí les va a multiplicar Dios les va a multiplicar todo lo que ellos hagan por ellas, verdad Y son contentas, agradecidas con Dios Con la oportunidad que les da ellas también, verdad De poder trabajar Sí, son bendiciones Esas ayudas lleguen, hay que trabajar, verdad Sí Sí, hay que portarse bien más que todo Sí Y así que le compró una pomada Mire, gracias a Dios, ya la están secando Mire, gracias a Dios Y mire, aquí también ya hasta la costrita se le cayó, ve Ajá, y la otra que tiene aquí cerca de la nalguita también Sí Le cayó bien, ¿de cuál le compró? ¿Cotriplex? No, este, se llama Combinada Combinada se llama Ajá Y le sanó rápido Sí, le sanó rápido Pero era como un honguito, verdad Como que, alguna bacteria Ajá Bueno, entonces les agradecemos por el apoyo que le mandaron a Paolita A Kimberly, a Flor Y están muy contentas, muy agradecidas Acá ya siguen en las ventas Y con eso vamos a ir llegando al final del video No se olviden siempre de compartirlos Para que nuestro canal crezca, de comentar Y siempre dejando ahí sus buenos comentarios, su buena vibra Con esto llegamos al final Y nos vemos en un video más Adiós Gracias Adiós Adiós Kimberly Es que aquí me estoy ahogando con el humo